¿No, Gilberto? No, pero tú ya te vas a dar. Mira. Mira lo que es la... ¡Cállale, un cielo! Agárrales las nalgas, Gilberto. Dile, Gilberto, enamóralo. No, no, no. Oye, esa vieja tú, sale duro. ¿Qué tiene? No, no, es la verga. Me vas agarrando el pico. No, es para otra cosa. No, es para otra cosa. Es para otra cosa, préstamela. No, es la verga. Préstamela. Ok, no es la verga. Porque esto es la primera barriga. No es para eso. Préstamela. A ver. Préstamela. No, no, que afloja. No es para lo que tú crees. No, no es la verga. No es para lo que tú crees. No. Bueno, ¿no confía en mí? No. No confía en mí. No, a la verga. No confía en mí, Gilberto. No, a la verga. Préstamela. No. Déjame ver a estos hijos de la chingada. ¿Alcanzas a verlos? Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, vamos a ver acá vamos a ver. Sí. Yo era para que agarraras aquí, mira, la cobija de así. ¿Cuál cobija? Esta. Pero tú luego piensas mal, pues, el morbo y todo. Así es la gente cochina. Sí. Y había mi apaya latina con estas bolsas en el mercado. ¿Qué son? Son las bolsas que van a... Son las ecológicas. Tienen que llevar para el mandato. Los... Si usaban antes. Yo creo que a mí me tocó hasta llevar un libro a la escuela en ellos. Los del súper. Los morales que eran de colores con dos aderitas. Ah, van a... No van a dar bolsas ahora. Tienes que comprar una vez y traerla cuando vayas al súper. Espérate, no te lo muevas. Pues se van a dar tres centones de verga porque yo voy a llevar en que echar las cosas. Yo no compro nada. ¡No, hombre! Ya la... Ya la subracateaste. El plebe ese que... No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!